Tío, muy buenas, bienvenidos a los jugadores Tío, esto es la promo de Asesino de Asesinos Asesino de Asesinos Imagínatelo ahí, o sea, wow, es perfecto Sí, sí, es una buena imagen Con las escopetas apuntando toda la cara Así, Netflix arriba A ver Premiere 14 de Agosto ¿Qué es lo que queremos aquí? Eh, Leo planta cara, estilo Leo, ¿no? O sea, hay que vengarse fuerte Sí, ¿no? Es todo lo que hemos estado queriendo O queremos acercarnos y echarle el aliento a la cara Yo es que quiero reventarle Sí, ¿verdad? Es que es un cabrón Vamos a lo Leo, te lo mereces Por lo que te hizo al robar ese diamante Exacto Acabé la cárcel por su culpa Y ahora llego yo Bueno, parece ser Que ahora estamos solos El Harvey Tú y yo Nadie más Te voy a enseñar lo que es bueno, amigo Exacto Algo está tramando, ¿verdad? ¿Va a hacer algún kingpin? ¿O alguna hostia de esas de...? ¿Algún kingpin? ¿Botón de autodestrucción? ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, ¿no? Botón de que viene un helicóptero con 100.000 malos Sí, 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 sí O la típica trampilla en la que te encierran Para dilatar un poquito más el desenlace final En todas las historias, ¿sabes? Vaya, vaya Hemos llegado al jefe final Pero solamente llevamos una hora de juego Algo no está bien Es una escena... Es un lugar bonito para acabar el juego Trampilla Pegarle un tiro No debí comer esas judías Pero sí ¿Pero por qué? Pero... Mátale, tío Bueno, que me dé el diamante y me mato Seguro que hay veneno o... Una pipa ¿Qué es eso? ¡La pistola! El diamante Hay que ser tonto Para robar un diamante Ayúdame, ¿vale? Venderlo y matar... No te preocupes Yo me encargo He visto yo una ocasión clara Pero no, ¿eh? ¿Hay algo que puedas hacer? Moverte, empujar algo Voy para allá, voy para allá Voy a intentarlo Si me deja Pues lo hago ¡Bomba! ¡Derviento! ¡Mátale! ¡Ahí lo tienes! ¡Bomba! ¡Ahí lo tienes! ¡Headshot! ¡Headshot! Ya le he dado, ya le he dado ¡Oh! ¡No eres tan mal! ¡Mi cuello! ¡Ese diamante! ¡Oh, oh, 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 oh! Eso ha sido... Se ha venido muy arriba Está limpiando con... No voy a dudar ni un segundo ¡Muere! ¡Harvey! ¡Hoo! 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 Era como dudar ¡Oh, my God! Scarface ¿Por qué tenía que tener el traje blanco? Porque Scarface ¡Oh! Harvey ha muerto Perfecto Se acabó el juego Ahora tenemos que follarnos a nuestras respectivas mujeres Eso sí Pero ¿por qué vienen más tíos? Pero si ya está muerto Harvey Sí, es como no tenemos un líder claro pero necesitamos alargar esto un poquito más Hay una moto ¿Vamos a irnos en moto? ¡Qué guay! Sí, perfecto ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Aparta, hombre! Pero ¿y cómo nos vamos a escapar de aquí si no tenemos avión ni nada? No lo sé Hostia, esto es como Indiana Jones Tenemos que ir a un... a un lago donde tenemos el litro de avión y cogerlo y... Básicamente sí Tenemos que llegar a la avioneta para salir de aquí pitando ¿Qué hacemos? ¿Vamos juntos? ¿Nos separamos? Ah, yo qué sé Tú tira para donde quieras Vale, acelerar con RT Me he quedado clavado ¿Por qué no acelera? Yo estoy acelerando Igual lleva al máximo de aceleración ¡Bim, bim, 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 bim! ¡Bim, bim, bim, bim! Pero yo creo que no podemos morir aquí realmente Es solo por la broma, ¿no? Claro, yo creo que toda esta mierda de que nos están disparando y tal es tontería O sea, si te quedas parado y te atropellan, pues sí Oye, pues me acaban de dar, ¿eh? Un tiro Sí, sí, pero todos estos disparos de mierda como que no... Oh, sí que te pueden matar realmente Estoy gris ¡Estoy gris! Pues aléjate de los coches ¡Hombre, ya! Venga, venga, venga Si esto no... ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Que me revientan! Yo no sé cómo tiene tanta resistencia un ser humano ¡Me cago en Dios! ¿Qué es esto? ¡One Piece! ¡Que te disparan en la puta cabeza y no te mueres! Yo no sé hacia dónde estoy yendo, ¿eh? Ni yo Yo pensaba que iba bien y resulta que me he quedado atascado y voy a morir y voy a tener que hacerlo todo desde cero ¿Me vas a obligar a repetirlo todo? Sí, se ha quedado atascado la... la moto Por donde uno pensaba que se podía subir resulta que no Vale, pero ya veo que no es desde el principio tampoco Tiene muchos checkpoints este juego Este... Está desesperado porque te lo pases ¡Está desesperado el juego! Sí, 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 es como... Por favor, acaba conmigo ya Mira cómo mola Mira cuánta variedad Si tienes botos, coches y escopetas Y disparos y sigilo Lo tiene todo ¿Cómo no te puede gustar este juego? Es el mejor juego del mundo Y cooperación ¡Wow! ¡Que me matan! Es mejor que el Zelda Al que le van a matar es a mí, tronco Uy, pequeño ¿Por qué me ha salido una escena de vídeo? ¿Quién me está dando? Mira, ¿lo ves? Pues te estará dando el coche que va detrás Pero no se me pone roja la pantalla Estoy muerto, estoy muerto casi ¡Venga, haz algo mágico! ¡Mira, mira, mira! Se cree en un chart en todo este juego Se cree en un chart en todo este juego ¡A tope! Vámonos, vámonos Vámonos de aquí ya Que esto no va a rigurar aparte Yo no sé dónde voy Yo voy para adelante Yo en verdad estoy corriendo sin rumbo Que te matan, tío Que te rum... Tienes que cambiar de carretera o te hundirán No puedo cambiar de carretera, solo hay una Pues... Pues haz lo que sea para cambiar Porque te revientan Tío, tío, ¿pero qué pasa? ¡Wow! ¿Pero qué está pasando? ¡Wow! El machacamiento definitivo de... Pero, ¿what? Si te paras, te comen Pero, ¿por qué me están reventando tanto? Tu única esperanza está de hacer las S ¿Y tú? ¿Y por qué a ti no te dispara nadie? No tengo a nadie detrás Pero bueno, esto es injusto Dios, tío, todo es mala por mí ¡Me están disparando misiles ahora! ¡Me están disparando putos misiles! Dios bendito Vale, ahora prefiero dispararte a ti Menos mal ¡Joder! ¡Por favor! ¡Misiles! Pero bueno, este tío tiene un ejército para matar a dos personas Pero si ya no hay tío ¡Oh! ¡Wow! No le sale rentable todo esto, ¿eh? ¡Wow! ¡Fuck! ¿He muerto? No, 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 estoy vivo, estoy vivo, estoy vivo No puedo mirar tu pantalla Vale, vale, vale Pero esto dura mucho ¡Es muy innecesario todo esto! ¡Wow! Tienes razón cuando dijiste lo de que este juego hace de todas sus mecánicas al final repetitivas, ¿eh? ¡What! ¡What! ¡Te han atrapado! ¡Ayúdame! ¡Lío! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Miría atropellarte! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arranca, arranca! ¡Dispara, cabrón! ¡Oh, my fucking God! Pero esta era en una alarma que tenía antes Voy a hacer un vídeo Voy a hacer una tesis Voy a estudiar una carrera Y voy a hacer una tesis que se llame El uso exagerado del tiempo bala En los medios Desde la película Matrix Nos matan Y no entiendo por qué Ya está, ya está, ya está Ya está el coche destruido Nos tenemos que recuperar ahora ¡Joder, macho! ¡Madre mía, eh! Es que es verdad, eh Puto... Repetición de las cosas ¡Venga! ¡Vámonos ya, hombre! Viene otro, viene otro Hay algunos que... ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Wow! ¿Qué hay que hacer? Saltar Pero vente al lado ¡Me voy! ¡Venga, ahí te quedas! ¡Hijo de puta, espérame! ¡Venga! ¡Nos escapamos juntos, hermano! ¡Ah! Y aquí el avión, claro Ahora todo tiene sentido ¡Claro! Ah, pero el avión era antes de saltar en paracaídas ¿O es ahora? ¡Ah, es ahora, es ahora! ¡Wow! Toda historia... Comienza donde acaba, ¿no? Toda buena historia Es un poco tarde para decir eso Una vez que he rescatado a la gente Que te tenía que pagar, ¿verdad? Tengo un diamante que vale mucha pasta ¿Qué te pasa, tío? Me pone nervioso Todo el día moviendo la pierna A mi abuela también Pues normal, a todo el mundo Porque tienes el tic ese extraño De mover la pierna Como si estuvieses a punto de tener un hijo Y estás ahí en el paritorio esperando A todos, no Solo las abuelas ¿Tienes la pierna y papel? Espera, ahora ¿Por qué no? Es un largo camino a casa ¿Qué está proponiéndole? ¿Que nos enrollemos? ¿Tienes algo mejor que hacer? La verdad es que no ¡Follemos! ¡Pues venga! ¡Vamos! ¿Veis? Esto es lo maravilloso de perderse los diálogos Que cuando te reenganchas Todo es doble sentido Bueno, todo es el sentido que quieres darle tú Ah, no, es algo de un papel Estamos rellenando un papel Querida Esposa ¿Qué está pasando? Porque hay mucha tensión Tengo muchas cosas que contar Me fugo con Vincent Lo siento No con Leo He conocido un hombre maravilloso Lucharé por la custodia de nuestro hijo ¿Pero todavía no acaba el juego? Aparentemente que eran 10 minutos más ¿Has puesto eso? No, porque me dijiste que era el último vídeo este Bueno, pues quizás haya otro más No lo sé Pero ahora hay más cosas que hacer Habrá algo más que hacer Yo creo que podemos terminar en este vídeo ¿Qué está pasando? Ya hemos llegado, Leo Ojo, la música de... Hemos matado a Harvey Parece el principio del Grand Theft Auto o algo así Pero no tiene mucho sentido lo que han hecho Porque han matado a Harvey y todo va... Pues si aquí el juego este El único que incita es la venganza, ¿no? Otra cosa Sí Venganza y robar un demante Venga Así que chicos Ahora puedo vender ese diamante por millones Matad asesinos Asesinos de asesinos Es lo mejor que podéis hacer en vuestra vida What the fuck? La poli Oh Hello, Mr. Policeman Hey, Mr. Policeman I don't want no trouble Bueno, pues... Acabo A la puta carne Game over Ahora empieza otra vez a Way Out Desde el principio Y hay que escapar de la cárcel otra vez Va de eso, es cíclico Es cíclico Todo el rato Ahora se lupea Y cuando escapemos Hay que vengarse de la piloto Que nos ha traicionado Qué perra Ella lo sabía todo Ah, que es poli Igual es poli Es una infiltrada Es la hija de Harvey Es mi hija Quiero fotos Fotos de Spiderman Es el señor Jameson JJ Ahora os dejamos libres Por haber matado A un narcotraficante Del copón En un país En el que no tenemos jurisdicción Exacto Pues deberían hacerlo Y darnos una estrella meritoria ¿Sabes? La conducación de honor Al servicio patrio Van bien equipados Con su chalequillo antibalas ¿Qué es eso? Ah, el diamante Ahora es mío Pues sí que es suyo Me hice policía para esto ¿Cómo? Agente doble No tiene ningún puto sentido Pero bueno No tiene sentido O sea, no tiene ninguna lógica ¿Por qué ha hecho eso? ¿Qué quería matar a Harvey? Aquí te lo explican Sí, pues lo explican Ya puede estar bien justificado Porque si no El juego va a pasar De 6 a 4 Con el bien Súper justo Ahí en 6 5 con 99 Luchándolo Vamos a ver Vamos a ver Creí que éramos amigos Hermano ¡Ah! Era el hermano ¿No? ¿Este es el hermano De Vincent? No, no Ah, esto es mentira Que simplemente No sé de qué hablas Simplemente eres un cabrón Soy policía ¿Policía quién me ha usado? Hostia, qué furgoneta Más Menos llamativa No sé eso, Vincent No sé eso, Leo Yo tuve Siento algo por ti Lo que empezó como trabajo Ha terminado siendo algo Profesional O sea, lo único que querían Era el diamante Robado La policía es chunga Tío Te has dado cuenta De lo que eres, ¿no? Un poli No eres un asesino de asesinos Jamás Y jamás lo serás He sido un asesino de asesinos No lo eres Nos disparamos a Harvey No lo eres Eres un puto madero O sea, eres todo Lleva al mostachito Eres todo lo contrario Que representan Los asesinos de asesinos No eres parte de este club No lo eres Lo siento Lo siento Es mi trabajo Ahora mismo eres el personaje Más odiado de la serie Alguien tiene que serlo, ¿no? Es mi trabajo, Frank Es lo que tenía que hacer El trabajo de asesino de asesinos Solo hay uno No puedes dedicarte a otra cosa Cuando juraste ser asesino de asesinos Prometiste que dejarías todos sus trabajos No solo no eres asesino de asesinos Sino que eres un traidor Y has violado el juramento de asesinos De asesinos Que es lo más sagrado que hay en el mundo Ups Sí, era su hermano Y aquí empieza una historia de venganza En la que el verdadero protagonista Que es Vincent Utiliza a Leo para vengar a su hermano Vale Vaya ¿Por qué? Se le ve a la nariz antes que a él, tío Pero yo no lo sé Así que te metieron en la cárcel por eso, ¿eh? Vaya, ¿eh? El block twist De forma voluntaria, ¿no? Claro, claro Ya veo Se me habéis usado Pero supongo ¿Cuál es la excusa que habrá puesto Harvey? Digo, el otro Eh, Vincent Para convencer a los policías De que le metan Harvey es policía Habrán hecho una operación cubierta Y ya está Harvey no es policía O sea, Harvey el Vincent Claro, claro Pero... Bueno, ahora lo dirán Es que no entiendo cuál es la pregunta Harvey no tiene nada que ver aquí ya Él ha cogido el diamante y ha oído Ya está, se ha olvidado Está claro que Vincent quería cargarse también a Harvey Coño, es que es el que ha matado a su hermano Claro, pero no puede decirle eso a los policías Pero bueno, pero tendrán que encontrar el diamante ¿Eh? Eh, ¿es consciente de que hemos matado a policías? ¿Eh? ¿No hemos matado a policías? ¿Cómo que no? Cuando campamos en el coche Yo pegué mazo de tiros y platano en todos los coches Sí, pero esa gente no muere Este juego Hay lagunas ahora mismo por todos lados Hay lagunas por todos lados Hostia, de repente Han mojado los gráficos ¿O qué ha pasado? Ay Esto es lo primero El zoom out ¡No se puede confiar en nadie! Hostia, si me dejan dispararle lo voy a disparar Lo tengo muy claro Ya a mí no me traiciona nadie O sea, yo iré a la cárcel Pero yo te mato a ti Perfecto